Estamos aquí para presentar este tramo del Camino de Guadalupe, pero estoy aquí también como un extremeño más. Como sabe bien el presidente y el alcalde, mi padre es extremeño, mi padre es de Cáceres, toda mi familia paterna es de Cáceres. No solamente abrimos un tramo del Camino de Peregrinación a Guadalupe. Hoy, con este acto aparentemente sencillo, pero desde mi punto de vista importante, en la línea que ha expresado muy bien el presidente Monago, estamos diciendo algo que es importante destacar en estos momentos. Estamos diciendo que creemos en la unión de nuestras regiones, que queremos tener un mayor y más profundo contacto entre nosotros. Y que sabemos que Móstoles y Guadalupe, que Extremadura y Madrid no son dos simples lugares geográficos que se unen con un camino. Sino que somos dos tierras hermanas a las cuales nos une un proyecto histórico que se ha fraguado a lo largo de los siglos. Que somos parte de una gran nación que nos une a todos, que es España. Hoy inauguramos un trozo del camino, pero queremos que sea algo más que un simple camino. Queremos que sea, como ha dicho aquí el presidente Monago, el símbolo de la unidad entre todos nosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!